Rectificamos 4 puntos en el ultimo obstáculo para la Amazona de Suecia. Estamos en pista representando a Bélgica, la Amazona, Maridive montando a Ceranthus. ¡Gracias! 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 Libérame y déjame Silencio, volviéndome de tierra A medias tintas no vale la pena Libérame y déjame Me sombran Libérame y déjame Libérame y déjame Libérame y déjame